¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra en un embargo? ¿Qué es lo que puede hacer al respecto? ¿Qué opciones hay para retener la casa? Y también, ¿qué opciones hay cuando uno no puede retener la propiedad o no ha sido aprobado para retener la propiedad? También es importante que sepamos un poquito acerca de la línea de tiempo dentro del Estado para poder trabajar con el banco al respecto de buscar una solución y evitar lo que es un embargo. Entonces, un poquito hablando de eso, yo trabajo para la organización que se llama Lucha, Latin United Community Housing Association. Estamos localizados en Humble Park, en el 1152, norte de la Cristiana, esquina con la Division. Perdón, norte de la Division, esquina con la Cristiana. Y trabajamos un poquito como agencia aprobada por HUD con el tema de ayudar a las personas a resolver esta situación o buscar alternativas para evitar el embargo, cualesquiera que sean. También trabajamos con compra de casa, si están pensando en comprar una vivienda. Y si están buscando un apartamento que esté abajo de los precios del mercado, que se le conoce como affordable housing o vivienda asequible, también tenemos algunas opciones. Pero bueno, regresando al tema de hoy, vamos entonces a ver, a hablar un poquito primero que nada sobre la línea de tiempo de un embargo en el estado de Illinois. El periodo de tiempo desde que se deja de dar un pago de una casa al momento que una persona puede perder la casa por falta de dar el pago, son aproximadamente de 12 a 15 meses. El tiempo puede variar dependiendo si es que el banco con el que están trabajando, que en inglés se le conoce como el servicer, no necesariamente quien les prestó el préstamo, pero la entidad asignada a recoger su pago mensual, que es quien se le ha referido su cuenta o quien lleva a cabo, dar el servicio a su hipoteca. Es con ellos con quien se tiene que poner la aplicación. Y algunos son más estrictos que otros, sin embargo, el tiempo puede variar por esa razón. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Es, entre el periodo de tiempo de cuando una persona falta su primer pago, por cual es que razón que sea, usted deja de dar el primer pago, de ese momento en adelante, uno comienza a recibir las notificaciones de que está en atraso con el pago mensual, ¿verdad? Entonces, empiezan a llegar esas cartas recordándonos que debemos ese dinero y que hay que pagarlo. Bueno, aproximadamente alrededor de los 90 a 120 días, uno va a recibir una notificación del banco. Usualmente ocurre como alrededor de los 90 días o tres meses. Esta notificación nos deja saber que ahora el prestatario ha dejado de hacer el tercer pago y entonces el prestamista va a asignar su caso o ha asignado su caso a un abogado con la intención de iniciar una ejecución hipotecaria por falta de pago. Entonces, esto quiere decir que en este momento en adelante, usted está comenzando el proceso legal del embargo. De ahí en adelante, ya van a iniciar procesos de corte. Adicionalmente, empiezan a agregarse cargos legales por abogado, procesos de corte, documentación legal, etc. Entonces, ya no es nada más el préstamo con el que uno se ha atrasado de dar el pago ni tampoco los recargos por pago tardío, sino que adicionalmente ahora se están agregando esos costos legales. Entonces, ha iniciado a partir de esa notificación el proceso legal. Consecuentemente, ocurre lo que en inglés se le conoce como el service, you are service, o le hacen el servicio. Esto ocurre cuando oficialmente ocurre de esta manera o debe de ocurrir de esta manera, aunque se escuchan todo tipo de historias. Entonces, un sheriff va a su casa y le entrega los documentos de la ejecución hipotecaria, que se le conoce como el summons. Es un paquete que incluye una copia de su hipoteca y algunos documentos que muestran que usted firmó ese préstamo que se debía pagar para X fecha y está firmado por usted. Es una copia de los documentos que usualmente le dan en el cierre. Es el comprobante donde usted juró y firmó que iba a pagar esa hipoteca. Entonces, es un juicio legal por falta de pago y ese se le conoce como el summons. Está siendo servido por parte de la corte y entonces a través de estos documentos se le está citando que vaya a corte. Una persona, un dueño de casa, tiene usualmente alrededor de 30 días para presentarse a corte y dar lo que se le conoce como una respuesta a esa citación. Entonces, es muy, muy, muy importante que un dueño de casa asista a esa corte que se les está dando, a esa corte inicial, porque es una forma de presentar interés en su propiedad y en su situación, sobre todo cuando ustedes quieren retener esa propiedad, ¿ok? Entonces, no soy abogada, soy consejera de vivienda y hay muchos temas que, bueno, no puedo cubrir, pero lo que sí puedo decir es que es muy importante para continuar recibiendo información sobre su hipoteca, el hecho de que asistan a esa corte, ¿ok? Bueno, de ahí en adelante, entonces, ha sido entablada esta demanda de ejecución hipotecaria por falta de pago, ¿sí? Y hay algunos derechos, otra vez no puedo entrar mucho en el tema en detalle, pero hay derechos que el dueño de casa tiene a través del proceso, tales como reinstaurar su préstamo, lo cual quiere decir que ustedes tienen el derecho de hacerlo hasta aproximadamente los nueve meses de poder reinstaurar el préstamo, o sea, pagar lo atrasado y poner la cuenta de su hipoteca al corriente, ¿verdad? Entonces, esta es una opción que sí expira y alrededor de los nueve meses, más o menos, es que viene expirando esa opción. Ahora, en adelante, el proceso continúa. Si no se puede resolver nada con su banco, ustedes deben de tratar a través del proceso de comunicarse con el banco, es lo primero que hay que hacer cuando no se atrasa. Y si definitivamente no pueden resolver la hipoteca, reinstaurarla, pues entonces hay que buscar alguna alternativa, ¿verdad? Y si no se tiene conocimiento sobre qué opciones tiene, pues buscar la ayuda con una agencia de HUD, que es lo más seguro, además que los servicios son usualmente gratuitos, ¿ok? Perdón. Bien. Bueno, alrededor más o menos de los doce meses o el año, perdón, una persona pierde la opción de redimir el préstamo, que quiere decir no reinstaurarlo, sino pagar todo lo atrasado, incluyendo todos los gastos agregados de la Corte de Procesos Legales, etcétera, ¿ok? Eso expira más o menos a los doce meses. Adicionalmente, perdón, es muy importante que un dueño de casa sepa, como mencioné al principio, el proceso dura alrededor de los doce a quince meses, pero la otra cosa es que si no se lleva nada a cabo, si no se restaura la venta, si no se redime el atraso, y si no se resuelve nada con el banco para evitar un embargo, eventualmente el servicer o el banco tiene el derecho, de acuerdo a los documentos que usted firmó en el día del cierre, y que le dieron en ese servicio que le hicieron al iniciar el proceso legal del embargo, el banco tiene el derecho de poner esa casa en una venta judicial, que viene a ser hecha alrededor de los doce meses otra vez. A veces ese tiempo al final puede variar. Uno escucha historias de repente que algunas personas tienen dos años en la propiedad, tres años, pero puesto que uno no sabe si el prestamista va a llevar las cosas al pie de la letra, es mejor saber lo que son las reglas y el proceso, y no se puede contar con excepciones de ninguna manera. Por eso es importante mantener la comunicación con su banco, ¿ok? Si la casa se pone a la venta, el banco usualmente, o el servicer, el servidor, va a anunciar que la casa va a entrar en una venta judicial, y ellos tienen que, por requisito de ley, anunciarlo en el periódico por unas tres semanas antes de que ocurra la venta. Es cuando ustedes de repente abren el periódico y ven los anuncios de que las casas están en embargo y que se va a llevar una venta judicial. Es exactamente así como ocurre. Su casa tiene que ser anunciada tres semanas previas a una venta judicial. Ahora, lo importante es saber que si esa venta judicial ocurre y en sí la casa se vende, entonces lo que va a continuar es que a partir de ahí hay una corte que confirma la venta judicial de su propiedad a otra persona que ahora viene a ser el nuevo dueño de su propiedad, ¿sí? Y a partir de ahí entonces el juez puede ordenar que haya una evicción o una orden de posesión de su propiedad por parte del nuevo dueño. Entonces, esto ocurre a través de una orden de la aguacil. Otra vez vuelve a, el proceso es que viene un sheriff, nuevamente un aguacil, y le entrega los documentos de desalojo para la propiedad. Usualmente se dan alrededor de 30 días para desalojar la propiedad. Este es el proceso que se sigue, ¿ok? Entonces, es importante saber que de repente cuando escucha a uno amenazas o que lo asustan a uno diciendo, lo voy a sacar de su casa, X cosa, no. Este es el proceso que se sigue en Illinois. Illinois es lo que se le conoce como un estado judicial. Y entonces, hay un proceso que se sigue para estas personas. No todos los estados son iguales. Hay algunos estados que no son, no llevan un proceso judicial, o sea, en el sistema de cortes, todo lo que es ejecución se lleva a través de escritos de cartas. Pero aquí tenemos la ventaja de que hay un proceso judicial, hay un proceso que se sigue, entonces no ocurre de la noche a la mañana, pero es importante tratar de hacer algo durante este periodo de tiempo que tenemos. Y no contar con excepciones, ¿sí? Porque no todos los bancos son iguales, algunos definitivamente son más estrictos. Y cuando el banco exige una aplicación o un documento, hay que proveerlo para poder buscar una solución a su situación en particular. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, muy importante saber que si usted está tratando de resolver su situación, algunas de las cosas que se deben de hacer es permanecer en su propiedad. Si desea, perdón, quedarse con la propiedad, entonces es muy importante no abandonar la propiedad para poder comunicarse con el banco. De otra manera, usted puede perder la opción de buscar una solución ni que del banco le preste la ayuda, ¿ok? Entonces, ¿a qué permanecer en la propiedad? Ser realista de su situación. Tiene que haber un ingreso para poder buscar una solución, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, si no lo tiene, tratar de buscar un part-time job, aunque sea un trabajo de tiempo parcial, o buscar ingreso adicional, si se puede uno deshacer de alguna propiedad o buscar fondos de dinero de algún lugar para asistir en la situación, pues, obviamente, muy importante para poder demostrar al banco que tenemos los recursos para poder mantener esa propiedad buscando no perderla en un embargo, ¿verdad? También, y tratar de no, por supuesto, de no vivir o gastar dentro de nuestro presupuesto. No podemos estar gastando más allá de lo que ganamos y tratar de mantener la propiedad o pedir la ayuda si estamos gastando más de lo que podemos alcanzar con nuestro ingreso. Entonces, aquí se realiza en ese aspecto y tratar también de mostrar al banco que queremos retener la casa y estamos haciendo nuestro propio esfuerzo, ya sea recortando gastos o buscando ingresos para poder mantener esa propiedad. Entonces, la otra cosa es hay que contestar el teléfono porque a veces los bancos tratan de comunicarse con las personas y las personas viven con un horrible temor de que no se pueden comunicar, no saben comunicarse, quizá por el idioma, quizá por temor a perder la propiedad, etc. Entonces, pero es muy importante. A veces los bancos tratan de establecer comunicación y no contestan el teléfono. También es muy importante abrir su correo. Yo sé que la situación es difícil, pero si el banco trata de establecer comunicación con ustedes por escrito, es muy importante que ustedes abran su correo. No lo ignoren. Si hay información sobre la corte, ustedes no se van a dar cuenta si no abren el correo. A veces vienen a nosotros a la oficina buscando ayuda, pero vienen y nos traen cartas de uno, dos, tres, cuatro meses atrás que no han abierto. Entonces, es muy importante que estén pendientes de su teléfono si el banco les llama para tratar de establecer una solución o comunicación con ustedes para resolver el caso. Abrir su correo para tratar de, igualmente, de establecer alguna forma de resolución de su situación. Entonces, la otra cosa es actuar y ser proactivo, como menciono. Buscar ingresos, si es que se puede estar activo, de menos mostrar al banco que han tratado. Y, por supuesto, tratar de recortar gastos. Cada quien sabe sus prioridades. Es muy importante ver lo que es prioridad, lo que son necesidades y lo que son gustos. Muy, muy diferente. En el momento de mantener una casa, entonces hay que dar prioridad a lo que es más importante para ustedes. El banco va a estar analizando en una... Cuando uno busca ayuda con el banco, ellos hacen un análisis del ingreso, de sus gastos y de sus bienes. Y también revisan el crédito para ver cómo está la situación, qué cuentas tienen, qué crédito tienen, están dando los pagos a tiempo, están aumentando deuda mientras están pidiendo ayuda, por qué razón, si es que no hay dinero. Todas estas cosas, el banco las ve y es muy importante saberlo, ¿ok? Para el momento de aplicar, saber que el banco va a estar viendo si la persona de verdad está tratando de hacer algo al respecto de su situación, ¿ok? Entonces, las cosas que no deben hacer, pues como mencioné, es muy importante, si quieren retener la propiedad, no abandonar la propiedad, ¿verdad? La otra cosa es no ignorar el problema. Si uno ignora la situación, no se va a resolver. Lo peor que puede pasar es que el tiempo pasa y de repente nos va a llegar la nota de que tenemos que abandonar la propiedad. Entonces, hay que hacer algo al respecto, ¿ok? Si no se animan a hacerlo o no saben cómo hacerlo solos, busquen ayuda con una agencia de HUD. Nuestros servicios, como mencioné, son gratuitos y las agencias que... Hay agencias que cobran una pequeña cantidad. Ustedes tienen la opción de buscar en línea hudhud.gov.gov hud.gov Ustedes pueden poner su código postal y les da una lista de las agencias de HUD que están más cercanas a ustedes. No importa dónde vivan. Esto es en todos los Estados Unidos, ¿ok? Si no lo saben, pueden llamar a nuestra agencia 773-489-8484 y con mucho gusto les ayudaremos en su situación o a darles información si es que necesitan saber de otra agencia más cercana a ustedes. No importa dónde en el estado vivan, nosotros asistimos a cualquier persona dentro del estado de Illinois, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa no se debe de hacer? Bueno, convencerse de que pueden permitirse una vivienda si es que en realidad no pueden pagarla. Es importante saber su realidad cada quien, ¿verdad? Quizá en un momento cuando la compraron estaba en una mejor situación, pero es importante saber la realidad. Pero más importante también es saber qué alternativas tienen. Y alternativas hay. Entonces, hay que saber cuáles son. La información nos da el poder, ya sea de resolver la situación o salir de esta que nos encontramos. Y por último, es importante no ser víctimas de estafas. ¿Cómo hacer eso? Bueno, definitivamente cuando las personas les hacen una promesa, una garantía de que les van a modificar, nadie puede garantizar nada, ni nosotros como agencia. ¿Por qué? Porque el dueño de su préstamo es el banco con el que ustedes trabajan y del cual reciben esa hipoteca cada mes. ¿Ok? Entonces, el banco recibe la aplicación y la resolución no viene de las agencias con las que ustedes están trabajando, no viene de los consejeros. Ninguna persona les puede dar esa garantía. Solamente el banco. ¿Ok? Entonces, llamen a nuestra oficina, busquen la ayuda y con mucho gusto vamos a poder ayudarles en el problema. Ya sea a retener su casa a través de quizá pueden pedir una modificación o un plan de repago si están en una situación temporal que les permite dar pago y medio hasta que se pongan al día. O quizá les den lo que en inglés se les conoce como un forbearance, que es les suspenden el pago temporalmente. Si no es así, entonces hay que ver opciones de no retención. Short sale, una venta corta o un didn't look, que es cuando se regresa la casa al banco. Cualesquiera que sea la alternativa, podemos asistirles. Pueden pasar a nuestra oficina, 1152 North Christiana Avenue, esquina con, perdón, 1152 North Division, esquina con Christiana. Y si no, pueden llamarnos al teléfono 773-489-8484. Bien, bueno, cualquier pregunta pueden darnos una llamadita y venir a nuestras oficinas. Y con muchísimo gusto les ayudaremos de igual manera. Si tienen preguntas sobre compra de casa, damos talleres cada dos semanas o dos veces al mes más bien. Y son de 10 a 4, un solo día, para que estén informados del proceso y qué opciones hay. Con gusto les asistiremos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Feliz tarde.